La presidenta Cristina Fernández encabezará mañana en Comodoro Rivadavia un acto en lo que será el lanzamiento de la primera exploración de petróleo y gas no convencional sobre este tema y también sobre el abastecimiento en las estaciones de servicio de todo el país. Hablamos con Víctor Brostein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Desde el año pasado, 2012, YPF normalizó el suministro de combustible. Cuando se toma esta nueva gestión YPF, que pasa a ser una empresa mixta el Estado empieza a tener participación en las políticas de la empresa se tomó justamente como política, es decir, tratar de acelerar las inversiones necesarias para normalizar la producción de combustible. Aumentar la producción de combustible requiere, por un lado, mejorar las destilerías que tiene YPF en este momento, pero también, que es lo que el país está haciendo, en pensar en construir alguna nueva refinería. Además, el director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad habló sobre las exploraciones en Agua Bandera y D-129 frente al mar en el Golfo de San Jorge. El anuncio que se va a hacer el miércoles es realmente un anuncio muy importante, es decir, es importante no para el gobierno, para Argentina, digamos. Y nosotros como país tenemos que sentirnos muy esperanzados en el potencial que tenemos con lo que se llama el petróleo y gas no convencional. Para nosotros puede cambiar nuestro paradigma energético, porque realmente si se confirma los recursos que, por estudios previos que se han hecho, existen en Argentina, realmente nos convertiría o nos daría a nuestro país una cantidad de reservas que nos garantizarían lograr el autoabastecimiento y sostenerlo en el tiempo.